¿Qué tal amigos del canal? Soy su amigo Yayofénix con un video más un poco afónico. Me agarró una gripa y una tos que apenas me la estoy controlando. Entonces, si me escuchan así como el gallo Claudio o afónico, pues es por lo mismo. Como pueden ver en pantalla están apareciendo unos grados de conservación que son útiles para el uso del catálogo. El catálogo, efectivamente, que es como el que están viendo en este momento en pantalla, tiene su forma de ser utilizado. Ahorita, para los que no lo tengan, ahorita les voy a decir cómo lo pueden obtener. Para los que ya tienen, bueno, pues vamos, les voy a enseñar cómo se utiliza. De entrada, en la parte de arriba viene la moneda que ustedes van a investigar o que van a ver los datos. Y en la parte de abajo viene cuáles son los datos de la moneda, la clave, el peso, el material, el diámetro y cómo viene el anverso y el reverso. Muy bien, ahora de izquierda a derecha viene date, que es la fecha de acuñación, vintage, las piezas acuñadas y los grados de conservación de izquierda a derecha, es decir, que viene, digamos que del más pobre al mejor grado de conservación. Ok, entonces aquí funciona así. 1990 nos están diciendo que se desconocen en grado, se conoce en grado proof 1, que fue evaluada en 650 dólares, en grado proof 63, es decir, un grado sin circular muy bueno. Y por ejemplo, nos vamos aquí al 84, 1984, 227 millones 809 mil piezas, en un grado BF 20 vale 45 centavos de dólar, y en un grado MS 63 vale 4 dólares. Este tipo de datos los van a encontrar aquí. Y también van a encontrar, por ejemplo, en estas monedas de plata, aquí nos dice, en 1977 hay dos variantes, una con el 7 bajo, y aquí nos ponen el ejemplo que es un 7 que casi no se ve, y una con el 7 alto, es decir, que sí se distingue bastante bien. Muy bien, aquí las pueden ver. Entonces, este tipo de datos los van a encontrar en este catálogo. Para los que no lo tienen y lo quieren adquirir, pueden enviarnos únicamente WhatsApp, no llamadas, no mensajes de texto, mucho menos mensajes de texto por cobrar, únicamente WhatsApp al 554473 4405. Y para los que quieran obtener los grados de conservación que vieron al principio del video, al mismo número 554473 4405, solicitando los grados y el catálogo o uno de cada uno, como ustedes quieran. Pero, por favor, no manden mensajes de texto, porque no se los puede enviar por mensajes de texto, y mucho menos por llamada. Muy bien, espero que les sirva este catálogo como a nosotros, y bueno, disculparán un poquito la voz, pero ya estamos un poquito mejor. Que tengan un excelente día, no olviden darle like, compartirlo, suscribirse al canal, y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, sean de los primeros en verlo. Que tengan un excelente día, y nos vemos la próxima.